De su entrenadoras, en algunas ocasiones va la madre, Christina Eccelson, en otras, Regina Jensen. Patinadora que lleva ya seis años en la élite, mejorando poco a poco. El año pasado fue su mejor campeonato, su mejor torneo ha sido ya seis veces campeona de Suecia. Y el año pasado acabó undécima en el campeonato Europa, perdón, del mundo y quinta en el campeonato Europa. Octava este año, hace un mes en el Skate América, patinadora de 22 años. Buen trabajo, triple toe, triple toe. Little loop. ¡Gracias! ¡Gracias! Doble Axel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!